Bienvenidos a una edición especial de Coaching on Radio y Televisión en Sport and Golf, el programa que tanto les gusta. Y hoy, de nuevo, desde... Bueno, Carlos ha hecho un lío, pero está en México. Desde México, que decía desde Panamá, está ya un poquito desubicado. ¿Qué tal estás, Carlos? Aquí, Mariano, igual también a veces no sé si estoy en Panamá, estoy en Colombia, pero bueno, estoy en México. Y disfrutando de este México Championship que está como esperábamos, reñido, reñido, reñido. Caliente. Con un solo golpe adelante. Y en Las Palmas, como siempre, bueno, no como siempre, que hay veces que se mueve, pero vamos, también está aquí y pronto va a estar aquí con el Open, don Chicho Morales. ¿Qué tal estás, Chicho? Pues estamos frenéticos, la verdad. Muy orgullosos de tener a Rafa Cabrera y aquí está el escudo del Real Club de la Panamá. Sí, sí, ya te lo veo. Que estamos acompañando, cómo no, al Canario que destacamos siempre en la última jornada. Está con su gorra amarilla, con los colores Canario, gorro, blanco, azul y amarillo en este caso, ¿vale? Así que, Canario, Canarión para arriba, está jugando muy bien. Creo que estamos disfrutando todos de este magnífico campeonato del mundo, Carlos, porque, de luego, tenemos a dos españoles, a Mickelson, un británico y todos muy apretados, porque recordemos que ahora, ahora mismo estamos a menos 14. Mickelson, menos 13. Rafa Cabrera, menos 13. También Sergio, Gacía y Hatton, con menos 13. Increíble lo que está viviendo, Carlos. ¿Cómo se ve desde allá? Mira, acá en México tienen los españoles una gran afición. Mucho público siguiéndolos, apoyándolos. Creo que son los favoritos de acá. Así que tienen un apoyo total. Y ellos lo están sintiendo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahí estaba con la bandera Mariano, como siempre, ¿verdad? Ahora, ahora, porque van arriba. Y bueno, recordar los marcadores. Vamos a ver, cómo no, Mickelson va con menos 3 hoy, a pesar de ese bogey en el 3. Está jugando, la verdad, que es muy bien. Magnífico, es un magnífico juego corto que siempre ha destacado a Mickelson. Sergio García, agarrado al campo con menos 2, jugando con muchísima paciencia. Cuidado, porque el ataque del de Castellón puede aparecer en cualquier momento. Y Rafa Cabrera, que empezó con un Eagle en el hoyo 1, sacándola de Bunker. Un golpe magnífico. Cometió un error en el par 4 del hoyo 5, pero ha hecho otro Verdi en el hoyo 7, par 3, que le ha destacado otra vez. Lo ha colocado en la pomada, lo ha colocado en la cabeza en el segundo lugar. Están los dos segundo y tercero, Sergio y Rafa. Pero no podemos olvidarnos de Tomás, que ayer se lanzó un juego de 62 golpes. Sí, ya está en Tomás, está ahí. Lo tenemos en el quinto empatado. Efectivamente. Charman, lo que pasa es que no es la primera vez que en la última jornada falla por alguna razón. Suele pasar con muchísimos jugadores por la presión, tal vez. Es verdad que ya lleva dos torneos este año ganados y no hay que descartarlo. Pero también es verdad que la presión del último día tiene muchísimo, muchísimo que ver. Es lo que le ha estado pasando incluso a John Rang en esos últimos torneos. Hoy ha terminado, hoy está al par, creo. O menos, a ver, va a menos 5 hoy. Sí. Va a menos 5 hoy. Y menos 3. Está aguantando. Ya llegó. Ha sido para Campillo. Ahora, pues entremos. Está entrando Fernando Rojas, periodista mexicano de Bigolf. Y a ver si nos conseguimos acoplar sobre la mancha y encontramos un huequito para que estéis los dos bien a poneros cariñosos. Muy, muy cariñosos porque si no, no entráis. ¿Vale? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Chicho. Chicho Morales, que es otro de los habituales de este programa y que no conoces. ¿Vale? Estás asfixiado de calor, ¿eh? Se te nota el calor y el esfuerzo. No sé si me estáis oyendo todavía o no. Ahora sí. Ahora sí. Se te nota que te has dado una carrera para llegar hasta ahí, ¿eh? Claro que sí, pero aquí estamos cumpliendo. Muchas gracias. Un abrazo. Encantado, Fernando. Soy Chicho Morales. Te hablo desde Gran Canaria, desde la misma isla donde nació Rafa Cabrera Bello. Exactamente. ¿Qué tal es por hacer la apuesta? Yo he puesto por España, hombre. Sí. Pues sí. Yo me he puesto la banderita, ¿eh? Hay mucho color español. Y la verdad es que estaba diciendo, Carlos, que hay mucho apoyo por parte del público, por parte del público mexicano también, que están acompañando a los españoles desde el principio, desde el TIDEL 1. Sí. Sí. Más que otra cosa fue el apoyo. Fue el mexicano, España, el idioma, la sangre, todo. Fue constante. Entonces, quiero pensar que se sienten como en casa. Bueno, quiero pensar que se sienten como en casa y eso les ha ayudado bastante. Sí, es muy importante, claro. Es protegido. Porque muchas veces el jugador es en otro país, no hay apoyo, el anímico le pega. Y aquí no es lo contrario. Bueno, desde luego que tanto Sergio García como Rafa Cabrera Bello les ha gustado muchísimo el campo. Les ha gustado, siempre les ha gustado ese diseño de campo. Se sienten como en casa. Y en declaraciones, bueno, ellos se sienten muy cómodos, ¿no, Fernando? Claro que sí. De hecho, ellos no han habido alguna queja sobre el campo o alguna otra situación especial. Ajá. Todo se ha ido dando. Ajá. Han ido de menos a más, han ido subiendo, subiendo, subiendo. Y digo, el día de hoy están cerrando bastante. Bueno, en unas imágenes que puso el PGA Tour en Twitter y en Facebook, donde sale, pues cómo no, yo creo que una vieja leyenda de la selección mexicana como Jorge Campos jugando al fútbol con Rafa Cabrera Bello. Ha sido genial, hombre. La verdad que ha estado muy bien. Ha sido una idea magnífica, donde incluso Rafa un poco decía, bueno, yo en mi juventud y en el instituto, en el colegio, jugaba fútbol en Maspalomas, en la zona sur de Gran Canaria, donde él practicaba también todos estos deportes. Y bueno, un orgullo estar ahí con, cómo no, con Jorge Campos. Yo creo que es la grandísima estrella del fútbol mexicano en los 90. Claro que sí, muy conocido por su uniforme. Efectivamente. No había forma de olvidarlo. Efectivamente. Bueno, ¿cómo ves el torneo actualmente? No, el torneo está parejo para cualquiera todavía. Pero a mí me ha preocupado... Oye, Justin Thomas se acaba de colocar segundo, ¿eh? Con Sergio García y con Rafa Cabrera. Que no os habéis enterado, pero yo sí que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Correcto. Apega una subida espectacular. Sí. Se le subió a ellos también, ¿eh? Se le sumó. Thomas Hatton, Cabrera Bello y García. Tanto detrás de Microsoft. Sí. Sí. Por un golpe. Sí. ¿Y qué pasó con Rahn? ¿Qué ha pasado con Rahn? El 22. John Rahn está a menos 5. Está en el puesto 23. Va a menos 5. Va al par. Creo que va... Sí, va al par hoy, ¿eh? Sí, Campillo está un poco por encima. No, no, no ha respondido a lo que se esperaba de él. No. No, no, no. Y Campillo el 32, que está con menos 3. Va por el hoyo 13. John Rahn va por el hoyo 13 y va a menos 5. Va al par hoy. Campillo, ¿cómo lo ves? Campillo está en la pelea. Yo creo que Campillo lo que va a adquirir en estos cuatro días de competición es la experiencia de estar jugando en un PGA. Él ni gana. Yo creo que él gana en todos los sentidos porque se ha adaptado muy bien a las exigencias del campo, se ha adaptado muy bien a las exigencias del PGA y, cómo no, a esa exigencia de estar entre los 65 mejores del mundo. Que no está situado así en el ranking mundial. Entró por una invitación. Están en 100. Están en el medio de la tabla. Están en 100. Estrenó el número 100 hace muy poquito y la verdad es que un jugador extremeño que conozco bien. Nacido en Cáceres y la verdad es que no ha sorprendido, pero ha sido sorprendente el ascenso en el último año y medio que ha tenido. Exactamente. Porque viene desde muy, muy, muy abajo. Lo que va a ganar aquí le va a ayudar mucho al final de año. Lo que queda justo que me gana son 50.000 dólares. Sí. El tanto en el medio de la tabla va a cobrar bien. Sí, sí, sí. La media tabla va a cobrar muy bien. Le va a ayudar para toda la temporada, vamos, abiertamente. Lo que le va a ayudar también a Rafa Cabrera, si termina en una posición alta, ojo, me refiero a alta, entre las cuatro o cinco posiciones primeras de este campeonato del mundo, le va a ayudar a subir dentro del ranking y meterse, cómo no, en esa lista Raider que todos esperamos que esté en París en septiembre. Actualmente recordemos que está en el puesto número 20 del mundo y que puede a lo largo de este año, justo a partir de ya en esta posición que está ahora mismo en el segundo lugar, empatado con Justin Thomas, Sergio García y Terrell Hatton, cómo no, puede subir muchísimas posiciones para meterse en el equipo Raider. Oye, vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a parar un momentito, ya sabéis que es que si no hay que manejar el vídeo. Hay un dicho que dice que no hay nada más pesado que un vídeo de 10 minutos en YouTube. Entonces, es lo que pasa aquí. Así que vamos a parar, recordar, Centro y 21 en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en Las Palmas de Gran Canaria con el hermano de Chicho y también Centro y 21 Antilla. Un buen campo, en el centro de España, Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Volvemos, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Recuerden, si quieren distancia y si quieren calidad, pueden utilizar drivers, pero para comer, para disfrutar la carrera y el Dublin House. Oigan, esto... Hablemos menos de cifras, que efectivamente esto está saliendo el lunes. Y vayamos más a los temas de México. Contadme un poco, los dos que estáis ahí en México, cómo va el tema, qué pasos tengo. Para eso os he fichado, ¿no? Para que habléis de México, que estáis ahí. Sí. No, el torneo realmente ha sido un éxito. Por lo que también veo en mi Twitter, están siguiendo el torneo en todo el mundo. Las personas también están interactuando mucho de él, dando sus predicciones, quién desean que gane. O sea, lo que México buscó con este torneo lo está logrando. El mundo ha puesto aquí en México ahora mismo. ¿Qué haces con tu permiso? Pues, la Frencia es un poco mayor del año pasado. Los reflectores están... Se demostró que se puede hacer un torneo... Fantástico. No hay ninguna comparación al mismo nivel que otros. Y eso abre las puertas a mayor la Frencia, mayores torneos. Es que mejor que se vayan a otros países de Latinoamérica, Colombia, Chile, que lo puedan recibir. Argentina tiene una tradición en el golf espectacular también. Y una pregunta, ¿cómo se han adaptado los jugadores a la altura en México? ¿Se han adaptado bien? ¿Han tenido que tomarse algún tipo de pastilla, medicación o algo como otra vez ha sucedido? No lo sabemos, pero sí se han adaptado bien porque yo veo que están frasquecitos. No, no, totalmente. No, está claro. Porque a mí me encantaría jugar en México, sinceramente. Porque después de verlo ayer, hierro 7, 200 metros y otra, qué guay. Yo le pegaría muy fuerte también. Que uno hace. Hay un campo en Colombia que se llama La Cumbre, que en Bogotá, que seguramente lo conoce Carlos, que cuando entras hay una pecera gigantesca y está yendo de aspirinas, de norotil, de no sé qué, porque te duele tanto la cabeza a 3.000 metros que no puedes jugar, tío. O sea que es muy loable lo que han hecho estos. Claro, son atletas, pero es muy complicado adaptarse a 3.000 metros. Exactamente. Y ellos no han jugado, o sea, ellos vinieron directamente al torneo. Sí, sí. Ellos no vinieron, no, vinieron directamente al torneo. Exactamente. Otra de las cosas que quería preguntarles, los precios de los que eran las entradas, más o menos vimos el otro día, Carlos, que eran 400 dólares los cuatro días. Y bueno, y al entrar hoy, solo el día de hoy, último día, más o menos, ¿cuánto se quedaba? ¿Sabéis? Bueno, te lo puedo decir ahora, ¿no? Porque lo tenemos acá en... Yo para ver un poco la afluencia de personas en general, porque se ve bastante gente en el campo. No se haya comunicado más o menos, diariamente, cuántas personas vinieron por día. Fernando sospecha que probablemente no es lo que ellos esperaban. Yo no me atrevía a decir nada, pero claro, por ahí van los tiros, no esperaba más afluencia. Con éxito, tú sabes que esto lo revientan de una vez. Sí, sí. Está claro. Y aparte, hay que recordar que ahora mismo el centro mundial del golf ahora mismo está en México. Y yo creo que es una parte muy importante y felicitar a todos, a los mexicanos, porque tener un torneo PGA de esta categoría y en México es un éxito. De esta categoría. De esta categoría, con 15 millones de dólares en premio y quinto del mundo ahora mismo. Para el juego a la isla, tan fácil como eso. Sí, sí. Claro, yo le doy la narahuana, porque nosotros estamos sufriendo con el Open de España a ver qué va a pasar. Pero aquí se han unido grandes empresas mexicanas, PGA en general, para darle ese chance. Que no se juegue en Estados Unidos siempre el PGA. Yo creo que también tiene que se pueda jugar como Mayapoa. No han sido empresas. Ha sido el grupo Salinas el que ha tirado esto, no empresas mexicanas. El grupo Salinas ha conseguido romper la exclusividad al presidente de los Estados Unidos. Mira si tendrá dinero e influencia. Claro, totalmente estoy de acuerdo. Pero a lo que voy, sobre todo, es que hay que decir que México tiene dos pruebas de PGA. Dos pruebas. Un campeonato del mundo y Mayacoa. ¿Mayacoa cuál es el problema? Yo creo que son tres. Son tres. Pues mejor todavía. Me alegro de que me rectifique, porque eso es chapo. O sea, eso es lo mejor. Eso es una maravilla. Eso es una cantidad de dinero que entra a México tremenda. El problema en España para conseguir un Open. Pues temas políticos. ¿Te acuerdas lo que nos contaba Alejandro Peric? Que los problemas políticos es así. El golf, como bien decíais vosotros, es un tema de élite. Está mal visto en determinados momentos y en determinados años con la crisis. Y no se consigue el apoyo. No se consigue el apoyo para ello. Juntaros un poquito más que os vais de cámara. Poneros muy cariñosos. Poneros muy cariñosos que si no os vais de cámara. Por ahí van los tiros. Y además solo han conseguido un millón y medio. Y las federaciones han puesto un millón, ¿no, Chicho? Aproximadamente un millón ha sido de la federación. Y medio millón. Falta el apoyo de las empresas. Falta el apoyo de mucha gente. Y bueno, vamos a ver qué pueda pasar. Pero qué pena, qué pena porque no sabemos. Está un poco... A verla venir. Nunca mejor dicho. Y yo felicito a todos los mexicanos. Porque tener esos torneos de esta categoría, insisto, es la fama, es la seguridad. Son muchas cosas. Y sobre todo porque entra mucho dinero a México. Eso es importante. Lo que está vendiendo... La imagen. Es el torneo con seguridad y provoca a la gente venir. Porque a veces hay tantas noticias malas que salen. Pero estas cosas ayudan a que vuelva el turismo de nuevo. Claro. Y el turismo de golf. Se deja el dinero y que van a jugar a los campos y van a jugar a los resorts. Y ahí está el kit. Exactamente. Y ahí está el kit. Yo creo que de por ahí va la parte de que es una... Decir la fluencia de una vez del evento. Creo que es una parte muy sensible ahorita. Porque si no se ha cumplido la expectativa, puede ir a pegarle un poco. Yo creo que al final van a terminar siendo pro-blogar nada más. Y esperemos que esto sea muy bien. Salga esto. Un éxito tremendo. Y que sea un trampolín para el próximo año. Que siga pensando mal. Seguro que sí. Yo creo que además ha sido un buen bofetón a más de uno. Sobre todo un presidente que está por ahí. Ha sido un buen bofetón a nivel económico para Estados Unidos. Quieras que no, llevarse un campeonato del mundo. México es un éxito total y absoluto. Y ya no es un año. Van dos años y creo que el año que viene también se va a jugar. Tengo entendido. Y siento que han venido bastante turismo a ver este torneo. Sí, claro. Ya están llegando los turistas a ver este torneo. Eso es lo que importa. Exactamente. 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 La verdad que sí. Tenemos dos minutos. Os doy dos minutos. Así que hacer un pequeño resumen. ¿Tú estás asiático? Ah, sí. Mucho, mucho turistas. Mucho coreano. El grupo de coreanos está llegando. Ajá. Pues nada. Pues yo, antes que nada, antes de cortar la misión, vamos a... Lo único que digo es que felicidades a todos los mexicanos. Que gane Rafa Cabrera, que si no lo celebro esta noche, con mucho tequila. Con mucho tequila, ¿eh? ¿Sabes que yo quiero que ganen? Porque ayer, como puse en mi tweet, compré una banderita. Iba saliendo y él estaba dando autógrafo. Y me paré. Oye, se la maneja más fácil. Porque en el momento que yo estaba hecho así, y nada me le dije. Rafa, fírmame. Rafa, rey. Guau. Aquí está. Este es el ganador. Mi banderita con el autógrafo del futuro ganador. Ayer apostamos por España. España va a levantar. García y Cabrera tienen que dar. Miren, la respuesta ahorita y vamos con todo. Sí, sí. Ahí están, ahí están. Ahí están, en la pomada, como decimos por aquí. La verdad que sí. Bueno, pues... Qué gran trabajo. Enhorabuena. La verdad, genial, ¿eh? Qué envidia no estar con vosotros y estar ahí celebrándolo y tomándonos un buen tequila. Entre otras muchas cosas que os habéis tomado. Esto que, efectivamente, que muchas gracias por haber estado ahí a los dos. Carlos, te has... Te has ganado un pasaporte a la fama o en otro lado, ya hablaremos. Creo que hemos dado bastante información del torneo. Sí, mucho, mucho, mucho. Fernando, tenemos que hablar más porque lo de Bigolf tenemos que hablar tú y yo para darle... A Bigolf hay que darle más chance desde mis redes sociales y tú y yo vamos a hablar. Que te quedes con el teléfono y yo me pongo en contacto contigo por WhatsApp, ¿vale? Que se quede, que se quede Carlos con el teléfono. Chicho, que tú y yo nos vemos mañana que tenemos que grabar el normal de todos los días en la carrera. Exactamente. Mañana saldré con una botella de tequila. Eso, eso. Yo creo que la verdad es que si Dios quiere, así será. Mañana lo tenemos que comentar. Pase lo que pase, señor. Señores, señoras. Amigo, haz de la vida. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias, Chicho. Hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal, de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.